Patricia Manterola hace el papel de una primera dama en un hipotético país que adolece de falta de libertad y democracia en la película La Nación de las Mariposas, ópera prima de Felipe Ollarzo que se presentará en el festival de cine de Cannes, es la cinta del director chileno Felipe Ollarzo quien me dijo hace unos días que se proyectará en Cannes en mayo próximo. De ahí saltará a varios festivales de cine, esperamos el elenco y gente de producción que sea bien recibida, abundó la artista mexicana que hace dueto con el propio Ollarzo en el tema central de la cinta Nuevo Mundo, el cual se encuentra en las plataformas digitales. En el soundtrack también se incluye en la patria nueva y si somos americanos. Actualmente Patty tiene una racha laboral afortunada, mañana estrena en Televisa la segunda temporada del programa de comedia renta congelada, fue requerida para participar en la última temporada de La Señora Acero y por ahora, forma parte del jurado del reality estadounidense The Wallets Best que transmite la cadena CBS, es un proyecto realmente fabuloso en el que representó a México, salió al aire la semana pasada, son infinidad de talentos de todo el planeta que demuestran sus habilidades mentales y físicas quienes dan todo por pasar a las distintas etapas y llegar a la gran final. El programa lo conduce James Cordell y tiene tres jueces base, Deo Barrymore, Faith Hill y RuPaul.